¡NOOOOO! Tonight, Tonight ¡Polique! Hey que sepa gente del Diel Tengo un nuevo video, ya es nueva semana Un nuevo video y lo que haremos lo siguiente Yo voy a hacer un reto de Fifa Entonces voy a hacer con alguien, con un hermano de muchos años Entonces será con mi hermano Javigan Que lo... Palacio hermano, yo no quedo en tu canal hermano Entonces lo que será es así Lo que haremos es lo siguiente Por cada gol que metamos, será un reto O sea que cada gol que te metas tú tienes que ir a hacer reto O cada gol que yo te meta, será un gol Cada gol que yo te meta Será un gol Hermosas palabras Por Fransac Eso no va a pasar ahora Ay 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 Entonces, y después ya el que gane le tiene que poner un reto final al otro ¿Ok? ¿Qué te parece? ¿Perfecto? ¿Te parece perfecto? Entonces vamos a comenzar por ahí mismo pues ¿Está listo? Agarra mi control de una vez pues Vamos para el cuero Entonces ¿Qué equipo tú vas a escoger? Tú vas a escoger un equipo... Neutro Ni tan duro ni tan suave Ese equipo... Bien Tottenham El Spurs Yo soy serio Real Madrid y Barcelona porque ese equipo... Real Madrid también hay a lo más o menos ahora Ese equipo cualquiera puede ganarlo No hombre no Para que tenga un norte Yo no creo eso papá, yo no creo eso Ese equipo tiene un plus Pero mira, no me importa Así mismo te aguame Yo no creo eso Vamos a ver... ¿Lito para coger el reo? Vamos a ver quién es el mejor pues Ya tomo lo que se tiene el mejor duro Y la toco y la llevo y acaricia la besala Mueve lo que quiera viejo ¿Dónde va? El cuero loco Peladito loco, peladito ¿Dónde va? El Cristi Ahí va ¡Un, dos! ¡Toma! ¡Eh, mano! Tieron esta porquería de tiros libres ¡Ay! ¡Está ahogando, loco! ¡Uy! ¡Llevala! ¡Tic! ¡Clic! ¡Clap! ¡Eh, para el suave! ¡Para el suave! ¡Ah! ¡Está ahogando! aquí está ah ah hoy aquí vivimos ella chucha ¿Qué te quedo no? ¿Se tiró que fue? Vamos, vamos, vamos ¿Qué diste? Nos fuimos Pichu! Allá. ¡Hola! Chupa! ¡Chupa! Pues va, va a poder tu reto. Cuéste ahí dormido. ¿Qué le pasa a ese que lo haces? Vas a hacer lo siguiente. ¿Qué? ¿Qué? Vas ahí a la cocina. Vas ahí a la cocina. ¿Para qué? Vas a usar esa lengua focarroba. Vas a pasar en la estufa donde están sucios. De canto a canto. Mueve, 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 mueve. Vamos, vamos, vamos. De aquí a aquí. Ponetelo cortito, po. ¿Por qué tú haces eso, po? ¿Quieres otra vez? No, no, eso, eso. A ver, a ver, a ver. ¿Quieres pastas o qué? ¿Quieres pastas o qué? ¿Quieres pastas o qué? Yuyá, yuyá 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 Vamos para el cuero Dale cuero Que asco viejo Sé para qué Para que vayas aprendiendo Porque además nunca ha dado un reto De esto contra mi hermano Yo soy el mejor en FIFA aquí en Panamá Para que sea O sea, voy a contratar a tu madre Que le empiece a esa estufa Por favor, que me da pereza Que le empiece a baño Buah, hay unas filigranas aquí No, nada A ver, bebé Como tapar al pollo Nada, nada Nada Duro Mucho fútbol aquí Mucho fútbol, eso ¿A quién se la doy? A nadie Un regalito para vos Ay, a la verga Benzema ¿Por qué está con el regla, boludo? Benzema A la gente que me están escuchando siempre es que en Biarrara ha sido jugador FIFA En Biarrara en vida Así le meto amor, ¿sí o no? Eso no es amor, boludo No fue larga, no fue larga No fue larga, no fue larga ¡Bum! Enorme pelota Lo dejaron el sonar ¿Qué sopas con tus porteros, mo? ¡Ya, loco! Te falta efectividad, hermano ¿Qué efectividad qué? ¿Qué efectividad qué? Eso es lo que diferencia entre alguien que sabe, guay, y alguien que no sabe jugar ¡No! No tiene que ser efectivo, no, güey, para allá goles Ya, ya te goleá Güey, como hombre, coge tu lloradera ¡Ay, a la verga! Pensé que tampoco se recibe, está Está aquí, que disparando, que Ukeaka Oye, pero está regalando Cállate en la boca, que Ukeaka, que Ukeaka ¡Ay, a la vida! Pensé que te iba a comer fuerte ¡Qué guay, me la leí! ¡Todavía no mete gol! ¡Todavía no mete gol! ¡Ya, muy ya! Me estoy diciendo que me tiro a la puerta y no goles, abro Así no Así no No quiero ponerte a hacer otro reto y está fallando Yo me voy de aquí, güey No, me decepciono Ay, vamos a dormir mejor Bueno, mi gente, a la hora de editar el video No se grabó la segunda parte Disculpe de mano mi vaina ¡Qué cagada, güey! Pero voy a dejarle una vez lo que fue el último reto Y algunas partes que dieron risa cuando estamos jugando a fútbol O sea, cuando estamos jugando a hacer una parte Así que, espero que les guste el video Está bueno, está bueno Sí, y si usted quiere una parte 2 así completa Con cualquier otra persona, así con Javi Un rebajo, ustedes me dicen Y lo hacemos de una vez así que, muchacho A lo cual, bro Voy a iniciar el segundo tiempo, güey No, este es el segundo tiempo Les juro que voy a meter un gol Le meto más goles Le meto más goles No, 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 nada de eso Más goles, bro Y comienza la intensidad del fútbol ¿Qué tú me puedes decir, señor? ¡Javi, gran! Ay, la perdí ¡Nunca! ¡¿Qué?! Ay, me la hizo pat... Ay, Javi, gran, me caí patada para ti Pero, ¿por la amarillada o qué te cuesta, loco? Y la tiene y está mirando para otro lado Pero, ¿esos centros qué? ¡Espumea! ¿Qué es eso para comitir, mo? ¿Qué es eso para comitir? Y eso que tiene la garrera, bro ¡Chaaaa! ¡Agarre la burla! ¡Oh! ¡San Keylor! ¡Keylor! Pero, ¿qué tiro libre es qué, árbitro? ¿Qué tiro libre es qué? Gol ¡Me sumo! Todos los males que han jugado conmigo, FIFA, saben que yo odio a veces más a... ¡Para acá le aumentes! ¡Apretado! ¿Qué lo tienes? Hay que desviar, gato ya ¡No! El cabezo se nabía así de nuevo Te incomodé, Britney ¡Y! ¡No, no hay córnel! ¡Aaah! ¡Chucha! ¡Quebra! ¡No! Igual tienes que hacer tu reto porque ya se metiste otro gol ¡Otro gol! ¡Era otro gol! ¡Peladito va a sufrir! ¿Sabes qué te voy a poner a comer, hermano? ¡Qué mocha! ¡Ají! ¡Pero es chum! ¡Chum! 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 ¡Pero sé que pica más! ¡Quién para lo más viejo! ¿Qué te pasa a ti? Tienen que... ¡Sí! ¡Chum! ¡Poder chumbo, hermano! ¡Pero cómo no te han funcionado! ¡No, no! ¡Eso! ¡O me chupa los... ¡Qué co... ¡Tú loco! ¡Póngete tu... ¡Chumbo, loco! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Ya! ¡Mueve, mueve, mueve! Uy, bien, eh, lo veo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me va a hacer duro, no quiere! ¡Ay, te pica, 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 pica! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, es la vida, loco! ¡Espero no aguanto, loco! Espero que le de like Like, espero que le de ¡Suscríbase! ¡Ja, ja, ja, ja! Espero que le de like ¡Suscríbase! Y después espérame que me aguante el piquante Y que más compartan el video ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Leche! ¡Ja, ja, ja! El hombre no puede, no aguanto, lo que sea para también leche Hielo No Hielo No aguanto Ahora vamos Ya tengo banda Está llorando No intenten esto Me encanta No lo intenten Pero no aguanta Está coido Bueno mi gente No puedo hablar bien porque Habla tú, habla tú Yo antes le di hermano que ibas a coger rejos No le metí muchos goles pero bueno le gané 1 a 0 Pero tuvo que hacer dos retos Ya cogió lo suyo así que Espero que se suscriban a este canal de Franczak Para ver muchos retos más adelante Espero que les guste este video Y compartanlo Suscribanse al canal de Javi de una vez Javi de una vez aquí Le voy a poner la descripción aquí Y aquí el circulito aquí Aquí es la frase Y espero que vayan un nuevo video Muchos así que Váyanse para la descripción No 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 Gracias.